...porque muchos de los canales, de Cuba, al año, señor Martínez. Siguiente papá, con yo, la división de menos de 92 años, con Cuba, con Cuba, con Cuba, con Cuba, y con Cuba, con Cuba. Mi abraz y me levantan los cambios, por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Fincante combate por John Paz Ganador, George Burtlustica Siguiente combate por John Paz Next match, Martín, por Costa Rica, Cristian Salado, en el Ruyunce, Adrián, Smart Blue. Por Costa Rica, Cristian Salado, de Estados Unidos, Adrián, Smart Blue. Martín, Martín, Smart Blue. Fin del combate con Torchote, ganador, Carlos Mendoza, de México. Siguiente del combate, Torchote, Next match, Martín, por Costa Rica.